En un lugar conocido como el Bosque de los Cienacres, un chico de nombre Nazareno se había encontrado con algunas de las más raras criaturas adolescentes, animales antropomórficos que muchas personas podían describir como abominaciones. Las criaturas se presentaron cada una como Búho, Conejo, Igor, Piglet y el más importante de todos, Puini de Pu. Debido a la ingenuidad de su juventud, Nazareno había ignorado los peligros y se hizo amigo de ellos. Cada vez que iba a visitarlos les llevaba comida, y con cada día que pasaban juntos, su vínculo se fortaleció y creció. Pero cuando iban pasando los años, fue llegando la madurez, y debido a eso las visitas de Nazareno eran menos seguidas al bosque. Y un día, cuando él se tuvo que ir a la universidad, tuvo que tomar la difícil decisión de ir allá y convertirse en arquitecto y dejar a sus amigos, cosa que los obligó a defenderse por ellos mismos una vez más, alimentándose con todo lo que podían en el bosque. Pero cuando llegó el invierno, todo cambió. Debido a las noches mortalmente frías y a la tierra estéril, quedaron desprovistos de cualquier alimento. Y una fatífica noche, cuando estaban a punto de morir de hambre, Pu tomó la decisión de que para poder sobrevivir, tenía que comerse a uno de sus amigos más queridos. Y así fue como esa noche, fue el último día de vida de Igor, y el trauma de haber cometido aquel acto había deformado sus mentes. Se volvieron salvajes, desarrollando un odio hacia todo lo que podía ser humano, pero más que nada, a Nazareno, por abandonarlos. Ese día hicieron un pacto, de renunciar a su humanidad y volver a sus raíces como animales salvajes, jurando nunca más volver a hablar. Cuídete tú, de Alizante.